Hola a todos, continuamos en el Balcón de Albacete, un jueves más, volvemos a La Mancha, en este caso a Ciudad Real, Ciudad Real Capital, y de ahí os voy a cantar esta mañana el Fandango Malagueña de Ciudad Real. Lo canto con Corsianza Mazantini, que además fueron los anfitriones en esa jornada regional de C. Folclore hace unos años, donde lo aprendimos, y bueno, pues con Lola, con Lola Serrano de Mazantini, que es un gustazo, pues, continuar en este Balcón también contigo, y nada, pues estoy, para mí es un honor cantar con Corsianza Mazantini, que como sabéis, os sigo desde chico, vuestra trayectoria, vuestros éxitos, sin duda, pues sois un referente en todo el folclore castellano manchego, y bueno, pues hoy, con todo el gusto del mundo, canto este Fandango Malagueña de Ciudad Real. Venga, vamos. Una rosa en el rosal, luce mucha fantasía, una rosa en el rosal, viene el viento y la desocas, la rosa queda prendida, y una rosa en el rosal, a la mar que vayas, mi querido Pepe, a la mar que vayas, yo iría a verte, yo iría a verte, mi querido Pepe, a la mar que vayas, yo iría a verte. de la mar que vayas, lo iría a verte, la mar que vayas, la mar que vayas, la mar que vayas, la mar que vayas, Es tanto lo que te quiero, es tanto lo que te quiero, y lo que te quiero es tanto, que el día que no te veo, no le reto a ningún santo, es tanto lo que te quiero. ¿Cómo quieres, niña, que te venga a ver, si vengo del campo a la noche de ver? Primero que llego, y arreglo el ganado, cuando vengo a verte, ya te has acostado. A orillas del mar está la... 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 Con Kors Jan Zambazantini, con Lola, y mañana más, mañana continuamos con otra. Venga, mucho ánimo, fuerza y energía. Muchas gracias.